Avanzamos con más información y es que se genera noticias de último minuto, de inmediato nos enlazamos a la Contraloría General de la República. Bueno, buen mediodía a todos y a todos los presentes y a todos los venezolanos y venezolanas desde aquí de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos a hacer un pronunciamiento resuelve de aquí de la Contraloría General de la República debido a una serie de denuncias y de investigación que se ha venido realizando aquí en la Contraloría General de la República. República Bolivariana de Venezuela, Contraloría General de la República, considerando que la Contraloría General de la República es un órgano integrante del poder ciudadano que previene, investiga, sanciona los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, así como también vela por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público. Considerando que uno de los objetivos del Plan de la Patria indica que es fundamental desarrollar una batalla frontal contra las diversas formas de corrupción, fortaleciendo las instituciones del Estado, fomentando la participación protagónica del pueblo venezolano, promoviendo la transparencia y la automatización de la gestión pública, así como los mecanismos legales de sanción penal, administrativa, civil, disciplinaria, contra las adjeciones en el manejo inadecuado de los fondos públicos. Considerando que la Contraloría General de la República de Venezuela establece en su artículo 289 las siguientes atribuciones a la Contraloría General de la República, entre las que se destacan las siguientes. Practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar medidas e imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley. Considerando que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece las competencias exclusivas y excluyentes del Contralor General de la República de imponer la sanción de imponer la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Considerando que el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción faculta a la Contraloría General de la República a recibir, estudiar, cotejar, verificar las declaraciones juradas de patrimonio que le fuesen presentadas por los servidores y servidoras públicas, incluyendo a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Considerando que la auditoría patrimonial es el mecanismo utilizado por este máximo órgano de control fiscal para comprobar la veracidad de la declaración jurada de patrimonio y comprende el examen y evaluación de la situación patrimonial y de las actividades económicas llevadas a cabo por el sujeto sometido a verificación. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional son a dedicación exclusiva no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado igualmente no podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras, directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo considerando que el ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la cédula de identidad 16-726-086 presuntamente, primero, ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y segundo, ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación resuelve único en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tiene el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la cédula de identidad 16-726-086 de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción en Caracas a los 11 días del mes de febrero de 2019 muchas gracias gracias